LLEGUA Tengo que amansar Tiene un porte elegantioso y un andar muy cadencioso Siempre me hace suspirar Cuando la miro se crece, se compone y me entristece Que me haga desesperar Ay Dios eterno Solo pido que me hagas un favor Que mi yegua palomina Como le digo a esa indina No se tarde en entregarme su amor Sus ojos verdes Ya se clavaron tan dentro de mí Que si no los veo me enfermo Y en las noches ya ni duermo Me la paso solo en puro sufrir A mi yegua palomina Yo la quiero por Catrina Por rebelde y de buen ver Por grandota y por ladina Sus ojos verdes Ya se clavaron tan dentro de mí Que si no los veo me enfermo Y en las noches ya ni duermo Y en las noches ya ni duermo me la paso En puro sufrir En puro sufrir Y en las noches ya ni duermo Y en las noches ya ni duermo